Células Procariotas y Eucariotas Hola estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de Aprendamos en Casa. Esta vez vamos a continuar con una temática que hemos venido desarrollando desde las semanas anteriores. Vamos a hablar sobre la célula. Si te perdiste las clases, pues no importa, puedes visitar el canal de YouTube que aparece en pantalla, ahí encontrarás las clases anteriores y también podrás entrar para repasar. De todas maneras, vamos a hacer un recordatorio de ideas, no hay ningún problema. ¿Qué vimos antes? Bueno, primero que todos los seres vivos están formados por al menos una célula y estas se derivan de otra preexistente, es decir, la generación espontánea no ocurre. A esta idea la llamamos teoría celular. Bien, ¿qué más hemos visto? Pues que las células también funcionan como la estructura anatómica funcional de todos los seres vivos. Para que esto sea así, conviene ver a la célula como si fuese un sistema y no solo como una casilla. Este sistema puede hacer una gran cantidad de funciones, las cuales son extremadamente diversas, pero que podríamos agrupar en cuatro categorías principales. ¿Cuáles son estas categorías? Bueno, primero, la organización. Como puedes notar, las células están altamente organizadas. Esto viene desde su material genético. ¿Qué más podemos ver? Las células necesitan energía. A esto se le llama metabolismo. Metabolismo. Pero además hay otra característica y es la irritabilidad. Sé que esta palabra puede sonar a veces un poco extraña, pero eso quiere decir que una célula puede responder a estímulos. Eso significa irritabilidad. Y por último, otra muy importante, es que las células pueden reproducirse. Y eso se relaciona con lo que vimos antes, que una célula viene de otra preexistente. Pues bien, ahora vamos a profundizar básicamente en la anatomía que tienen estas células y cómo se fue descubriendo. Para ello, haremos como siempre un repaso por la historia. Veamos. ¿Recuerdas a Anthony Van Leeuwenhoek? Pues también fue la primera persona que observó a las células más pequeñas que se conocen, las bacterias. Lo hizo apenas unos años después que Robert Hooke en 1683 viera las primeras células con un microscopio que él mismo había construido. Inicialmente, Leeuwenhoek no fue tomado en serio, ¿sabes? No fue el típico caso de un genio renacentista ni de un científico pionero. En realidad, Leeuwenhoek no estudió ciencias. Fue comerciante de telas, contable y trabajador municipal. Fue en el negocio de las telas que tuvo el primer contacto con microscopios simples, pero luego sorprendería al mundo con el suyo propio. Sus lentes eran las mejores y tenían suficiente tiempo para observar. Envió cientos de cartas a la Real Sociedad de Londres con sus observaciones y dibujos. Con ellas, obtuvo el apoyo del difícil Hooke y de otros personajes importantes de la época. Leeuwenhoek hizo el primer registro de las bacterias al observar sarro dental. También observó protozoarios del agua del río. En conjunto, llamó a estos pequeños seres animáculos. Ahora sabemos que las primeras son células prokaryotas y las segundas, eukaryotas, por lo que son muy distintas. Un hecho muy curioso es que Leeuwenhoek se llevó el secreto de sus lentes hasta la tumba, pero donó casi todos sus microscopios al morir, muchos de ellos completamente nuevos. Aún así, hubo que esperar siglos para que se hicieran avances sustanciales en la estructura anatómica de las células. Por ejemplo, el nombre de bacteria sería introducido más tarde, en 1828, por Christian Ehrenberg, quien de hecho escribió unas 400 publicaciones. En 1831, Robert Brown nota la existencia de un cuerpo común en las células, al que llamó núcleo, aunque no pudo explicar su función. Además, pensaba que todas las células lo tenían. Notablemente, describió también el movimiento de los cloroplastos. El estudio sistemático de los organismos unicelulares cobra sentido de la mano de prominentes científicos como Ferdinand Kahn. Esta persona fue instruida por el propio Ehrenberg. Usando un modelo de microscopio personal, hizo grandes aportes. Por ejemplo, corroboró hipótesis planteadas por Louis Pasteur y John Tyndall, padres de la microbiología, en el derrocamiento de la generación espontánea. Por si fuera poco, colaboró con Robert Koch para el tratamiento de enfermedades contagiosas. Entre 1849 y 1872, Kahn fundó el primer instituto de fisiología vegetal del mundo, encontró las diferencias estructurales entre procariotas y eucariotas, clasificó a las bacterias por su forma, encontró las semejanzas entre algas y plantas, e incluso estableció el uso de medios de cultivo estériles. Por todo esto, se considera padre de la bacteriología. Increíblemente, el término procariota es aún más reciente. No está claro cuál fue su acepción inicial, pero la distinción clara entre procariotas y eucariotas se atribuye a Roger Steiner en 1962. Pero aún falta otro descubrimiento crucial. En 1977, Carl Wuss sustenta que existen dos tipos de procariotas, las bacterias y las arqueas. Son tan diferentes entre sí como un procariota lo es de un eucariota. Estos microorganismos se ubicaban antes como bacterias, y aún son difíciles de clasificar, pero cada día se entienden mejor. Bueno, pues bien, hemos hablado de que existen dos tipos de células, la procariota y la eucariota, y cómo se fue descubriendo cada una de sus estructuras. De hecho, es en esto que vamos a profundizar más adelante, ya que estas estructuras están relacionadas también con la estrategia que tienen los procariotas, como con la estrategia que tienen los eucariotas para desarrollar todas sus funciones. Veamos. Podríamos decir que la célula procariota es aquella donde es posible observar únicamente los elementos mínimos que permiten la vida. Si recordamos, las partes infaltables en la anatomía de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Este, obviamente, con su maquinaria de funcionamiento, como es el caso de los ribosomas. Bien, la célula procariota típica posee estos tres elementos y usualmente una pared celular. Esta pared es una estructura rígida proteica, una protección que mantiene su integridad física. ¿Por qué perdería su integridad física a una bacteria, por ejemplo? Pues por la enorme diferencia de presión en su medio interno. Recordemos que el mundo dentro de una célula es completamente diferente al exterior. Esto es posible gracias a la membrana plasmática, una estructura dinámica que limita lo que puede entrar o salir de una célula, pero que es permeable al agua. La gran cantidad de moléculas orgánicas y otras sustancias, tales como sales dentro de una célula, implica que el agua circundante se verá forzada a entrar por ósmosis. Esto lo vimos en nuestro primer experimento. Si la pared celular no existiera, una bacteria se hincharía hasta explotar por exceso de agua. La pared celular evita esta explosión mientras soporta una presión interna de hasta unas 4 atmósferas. Otra característica notable de un procariota es la ausencia de núcleo, de donde deriva su nombre. El ADN se encuentra en una región nuclear, más o menos al medio de cada célula, formando un único cromosoma circular. Los cromosomas son asociaciones muy compactas entre moléculas de ADN y proteínas, lo que permite la organización y protección del valioso material genético. Que los procariotas tengan un único cromosoma laxo significa que el ADN posee poca cantidad de proteínas asociadas, de manera que su lectura y replicación pueda ser inmediata. Pero además, el cromosoma circular le permite a la célula leerlo en ambas direcciones de manera simultánea. Como resultado, las bacterias generan repuestas muy rápidas al ambiente, incluyendo su reproducción masiva. Por otro lado, los ribosomas son indispensables para poner en funcionamiento las instrucciones contenidas en el material genético. Por lo tanto, es un elemento común a todas las células. Cada ribosoma está compuesto por subunidades de ARN, otro tipo de material genético procedente del ADN. Es en los ribosomas que se producen las proteínas, por ejemplo, las que forman la pared celular, las de la membrana plasmática y las que protegen y leen el ADN. Muy bien, tenemos la estructura básica de un prokaryota, pero ¿cómo se desplaza? Con flagelos. Estas estructuras en forma de látigo están formadas también por proteínas y aunque sobresalen de la pared celular, se controlan desde el citoplasma. Las bacterias rotan o flagelos como si fueran hélices de una lancha para generar impulso motriz, lo que les permite desplazarse. Una bacteria puede tener varios flagelos. Si pudiste notar, no hicimos mucha distinción entre las características de las bacterias y de las arqueas. Esto es así porque sus diferencias, aunque son profundas, son de tipo molecular y no tanto de tipo anatómico. Ahora bien, para hablar de las células eucariotas, sí vamos a hablar y a profundizar en la anatomía de cada una de ellas. Va a ser bastante teoría, pero no te preocupes, vamos a ir por parte. Acá tenemos unos modelos de células eucariotas y lo primero que vas a notar es una increíble complejidad de estructuras. Es la característica que llamamos organización. Si empezamos desde adentro hasta afuera, lo primero es el material genético, que es una de las partes más importantes. Acá se puede observar cómo una célula eucariota tiene su material genético fragmentado en distintas moléculas muy compactas. Y a esto es a lo que llamamos cromosomas. Una célula eucariota puede tener varios juegos de cromosomas. De hecho, típicamente tiene dos juegos completos. Ahora bien, todo el material genético, o sea, los cromosomas, están contenidos en otra estructura de doble membrana, la cual llamamos núcleo. Esta es una especie de centro de control, también es un organelo y además es la característica distintiva de las células eucariotas. De hecho, de ahí deriva su nombre. Significa verdadero núcleo. Ahora bien, todas estas otras estructuras que están afuera también son organelos. Muchos de ellos son membranosos, como en el caso de las mitocondrias, que son estas estructuras, sería esta. En este modelo aparecen anaranjadas. También son estructuras de doble membrana y sirven como centrales energéticas de la célula. Otras estructuras importantes son el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi que podemos observar en estas zonas de acá. En el retículo endoplásmico, básicamente lo que se hace es el ensamblaje de algunas estructuras celulares porque ahí se preparan las proteínas. Mientras que en el Golgi, lo que sucede es el empacamiento de estas moléculas, o también puede ser de otras, para que sean transportadas a todas las células. Muy bien, en los vegetales existen otros organelos membranosos, también como el caso de los plastidios, que son estos que se representan en verde. Este es un organelo de doble membrana que sirve para la fotosíntesis. También observas esta gran especie de piscina que aparece en este modelo. Eso es una vacuola, que en los vegetales suele ser muy grande. No significa que no haya en los animales, pero en los vegetales es más representativa. Muy bien, pero todas estas estructuras no están flotando ahí en ese entorno acuoso, sino que más bien se encuentran contenidas en una red de proteínas a la cual denominamos citoesqueleto. Y es lo que en este modelo podemos observar como forma de un centrosoma. Estos centrosomas coordinan el movimiento del citoesqueleto y eso permite que los organelos están en su posición, en su momento, en un lugar definido, siempre que se requiera. Es decir, que los organelos pueden moverse y también la célula se puede mover. ¿Cómo se mueve una célula eucariota? Pues para eso necesitan otras estructuras de locomoción que no aparecen en el modelo, pero que podrás ver como forma de flagelos, en forma de cilios y en forma también de pseudópodos. Bueno, llegados hasta acá, seguramente alguien te habrá preguntado, o tú mismo te has preguntado, ¿y esto para qué me sirve? Pues bien, realmente el conocimiento sobre las células es indispensable para la ciencia de la salud. Cada una de las enfermedades que puede tener tu cuerpo o el de tus familiares se debe a una condición deteriorada de las células, ya sea por su propio material genético o por un factor externo, que bien puede ser un patógeno. No hay que ser médico para tener derecho a este conocimiento, por decirlo así. Por ejemplo, ¿por qué es que utilizamos jabón para que no nos den las enfermedades? Pues porque el jabón puede romper las membranas celulares. Lo mismo ocurre con el alcohol y por eso lo utilizamos para prevenir. Bien, lamentablemente hemos llegado al final. Espero que hayas aprendido algo y también que te haya gustado. Recuerda cuidar bien tus células y lavarte bien las manos. Continuemos aprendiendo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!